Música En este video vamos a ver un test casero y sencillo para determinar el tiempo de riego en un sistema de cama alta regado por capilaría y usando cinta de riego exudante. Antes de comenzar con el video quiero señalar dos cosas muy importantes. La primera es que este es un proyecto ejecutado por la Universidad de Chile y financiado por la Fundación para la Innovación Agraria y dos que va conectado con lo primero es que en la descripción de este video ustedes van a encontrar dos links principales. Uno de ellos con acceso a mayor información acerca de este proyecto y el segundo corresponde a una lista de reproducción donde podrán encontrar todos los videos relacionados a este proyecto. Lo que vamos a ver en este video es a determinar cuánto tiempo debemos generar una lámina de agua en un sistema de riego por capilaría para poder generar una ascensión capilar que en este caso es a una altura de 55 centímetros. Cuando nosotros hacemos un sistema de riego por capilaría específicamente usando cinta de riego exudante que es la que ven ustedes aquí, esta tiene la ventaja de que nosotros podemos alargar el tiempo de riego. Podemos tener tiempo de riego de hasta 6 horas. ¿Qué va a permitir eso? Va a permitir que parte del agua que sale de esta cinta de riego un 10% suba y el otro 90% aproximadamente caiga porque eso va a depender del tipo de sustrato. Ahora, de ese porcentaje que cae ese 90%, nosotros al tener un plástico que este también va aquí abajo va a impedir de que el agua infiltre al suelo en este caso. Entonces, parte de esa agua que es aproximadamente de ese 90%, si ahora lo llevamos un 100%, un 80% va a tender a subir por el efecto de la capilaría. Entonces, nosotros vamos a determinar cuánto tiempo vamos a necesitar tener esa capa de agua para poder hacer un primer riego, un primer riego de un sustrato seco a llevarlo a un estado húmedo. Entonces, vamos a hacer esta prueba que es muy esencial cuando uno está probando un sustrato como tal. Normalmente nos vamos a encontrar de que cuando hacemos un sistema como este podemos encontrar tierras que son más arcillosas que otras. Y para eso hay que hacer esta prueba para poder determinar exactamente en cuánto es el tiempo de riego que nosotros debemos tener para poder asegurar de que el agua llegue efectivamente a las plantas. Bueno, antes de comenzar, quiero señalar de que esto que ustedes ven aquí corresponde a un macetero que se usó anteriormente para determinar el efecto de capilaridad de un sustrato. Antes de hacer esta prueba que vamos a hacer ahora, tenemos que determinar primero la ascensión de esta agua, si el sustrato genera un ascenso capilar en muy poco tiempo. ¿Cuánto es muy poco tiempo? Idealmente de entre 5 a 4 días. Eso es un muy buen sustrato y normalmente los sustratos arcillosos logran eso. Ahora, posteriormente a eso, uno tiene que determinar, ok, sabemos de que eso es lo que sube el sustrato, ahora tenemos que saber cuánto tiempo, cuánto tiempo tenemos esa lámina de agua para poder lograr esa altura. Entonces, con este macetero que nosotros usamos para determinar cuánto es el efecto de capilaridad de un sustrato determinado, ahora tenemos que determinar cuál es el tiempo con esto. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí es el mismo sustrato seco. Este es un sustrato más oscuro que vendría a ser el sustrato fértil y este es el sustrato filtrante. Recordar que en este macetero un 50% de la altura es sustrato filtrante y el otro es fértil. Entonces, este que están viendo aquí está totalmente seco y es recomendable usarlo para este test. Bueno, para colocar el sustrato que es lo que vamos a recomendar normalmente utilizar un tamiz de ancho grande, estos son de aproximadamente de 2x2 centímetros, con el objetivo de que entren piedras pero no entren piedras grandes y como ven ahí entran piedras pequeñas pero no las grandes. Y este es el sistema que nosotros estamos ocupando. Entonces, con esto nosotros vamos llenando de a poco hasta la altura 25 y posteriormente llenamos el otro sustrato. Entonces, tenemos que tomar siempre el sustrato original. Para todas las pruebas lo que se recomienda es tener como mínimo un metro cúbico de sustrato fértil y de sustrato filtrante para hacer todas las pruebas que han estado mencionando. Y para poder llenar este sustrato tenemos que saber o usar la misma metodología que usamos para el test de capilaría. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros colocamos muchas de estas piedras en un macetero tan pequeño como es ese de ahí, lo que va a generarse es que no va a haber un efecto de capilar bueno. Pero si esto lo colocamos en un sistema más grande como vendrían a ser estas camas, el efecto de las piedras no se va a generar. Solamente el efecto se va a generar en maceteros pequeños. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Cuando se empezaron a llenar estos maceteros, la primera capa que vendrían a ser estos primeros 25 se fue colocando con una carretilla. Posterior a eso se hizo un terraplén en donde se iba pasando la carretilla con más de 80 kilos y se iba pisando con aproximadamente unos entre 70 y 80 kilos. Entonces nosotros tenemos que hacer un pisoteo para poder recrear las mismas condiciones que se dieron acá de construcción en el macetero. Entonces aquí vamos colocando el sistema. Vamos pizoneando esto. Al pizonear, según los estudios que nosotros hemos realizado, ayuda enormemente a generar un efecto capilar y por otro lado no se compacta, siempre y cuando nosotros reguemos de abajo para arriba. Y por último colocamos nuestro sustrato, en este caso fértil. Y bueno, este sustrato también lo vamos a pisotear un poco. Ahora, simplemente nosotros nos ubicamos en un sector donde haya un pilar, donde ojalá el suelo esté lo más plano posible para hacer la instalación de este macetero. Entonces lo que primero vamos a hacer es anivelar el terreno. Podemos colocar en este caso el mismo sustrato o tierra. Y procedemos a hacer una nivelación. Colocamos unas tablas. Y estas tablas tienen que estar bien alineadas. Y que se vea que esto esté lo más horizontal posible. Y esto está bastante bien. Ahora procedemos a colocar nuestro macetero. Y amarrarlos en caso de que lleguen perros o gatos. Esto también puede ser con una cinta, con un alambre. Ok, entonces ahora lo que nosotros hacemos es agregar el agua. Lo importante en esta primera fase es que solamente procuremos de que se cree una capa de agua de al menos un centímetro. Da lo mismo la cantidad de agua que suba. Porque aquí por ejemplo pueden pasar perros, pueden pasar gatos. Y se consumen el agua. Lo importante es estar constantemente, cada una hora, ir chequeando el nivel del agua. Y en caso de que el nivel baje, inmediatamente colocar eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener un error de una hora, de media hora, dependiendo de cuánto lo estemos mirando. Pero al menos vamos a poder determinar por medio de una plantilla cuánto tiempo ha permanecido esta lámina de agua en contacto con, en este caso, el sustrato. Entonces nosotros deberíamos esperar que dentro de unos cinco días aproximadamente, puede ser más, puede ser menos, esta agua llegue a la parte más superficial. Bueno, y ahí dejé esa agua al lado del plato para efectivamente que los animales tomen agua ahí y no tomen, en este caso, en el plato. Ya ha pasado aproximadamente dos horas y media y ese es el resultado de la pequeña lámina de agua que se está generando aquí. Bueno, estamos en el día siguiente y lo que hice yo para cortar el riego, básicamente, bueno, dieron las nueve y saqué simplemente el plato del macetero. Y ahora lo que vamos a hacer es proceder nuevamente a cerrar el riego. Tenemos que anotar la hora. Y una vez que anotamos la hora, colocamos el plato aquí y posteriormente le agregamos el agua. Y ya con esto dimos inicio al riego. Y ya han pasado diez días desde que se realizó el primer riego en intervalos de tiempos. Y si nosotros tomamos esto acá y medimos, marca 50 centímetros aproximadamente de lo que ha subido. Entonces aproximadamente quedaría entre uno a dos días para que llegue a efectivamente hasta acá arriba. Bueno, y de todos los datos recolectados, aquí tenemos nuestra tabla Excel resumen. Y aquí lo que podemos ver son los días en esta columna. Aquí la hora de inicio y la hora de final que posteriormente eso se traduce en minutos de riego. Se restan las horas en primer lugar y se multiplica por 60 por obtener los minutos. Y esos minutos se suman con la resta entre estos minutos de acá. Entre 13 y 19. Y ahí se obtienen los, en este caso, 426. Y posteriormente esos minutos se van acumulando hasta obtener un valor final. Aquí como ustedes pueden ver, esta es la sumatoria y esta simplemente vendría a ser los minutos acumulados de riego. Hay días en que no se realizó el riego, que vendrían a ser estos de acá que están en cero. Por lo tanto, los minutos se mantienen constantes. Y ahora, solamente quiero puntualizar que aquí se colocó 384 cuando en realidad debería marcar cero. Es simplemente por el hecho para poder hacer esta continuidad, hacer esa salvedad en particular. Y aquí ustedes pueden ver la altura alcanzada en centímetros y por acá el porcentaje de cobertura. ¿A qué me refiero con el porcentaje de cobertura? Es a lo siguiente. Nos referimos a que una vez que se ve el primer humedecimiento en la zona de acá arriba, es decir, que el agua ha llegado a la altura deseada, ahí se empieza a contabilizar un 10%, un 30%, un 40% de mojamiento en este caso. Eso es a lo que se refiere el porcentaje de cobertura. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de todo este estudio en particular? Es que el tiempo máximo en que nos podemos demorar en hacer un riego es de aproximadamente 11 días. En este caso en particular, ya que al día 11 empieza, al día 12, empieza a sumarse ya las primeras gotas, que es el primer humedecimiento en la zona superficial. Pero ahora esto también lo tenemos que llevar a un aspecto más práctico. Para eso, y con respecto a ese aspecto práctico, estamos hablando de que cuál es nuestro tiempo máximo que podemos tener el sistema de riego andando en este sentido y cómo estos valores se combinan con ese tiempo máximo de riego. A ver si existe alguna suerte de compatibilidad. Entonces, para eso lo que se hace es sacar un promedio. Se saca un promedio. En este caso, este promedio solamente se contabilizaría de aquí. Entonces nos da ese promedio 578 minutos de riego. Es decir, con 578 minutos de riego, yo lo que puedo obtener es que al día 11 ya empiece a llegar a esa altura de, en este caso, 55 centímetros el riego. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que si nosotros regamos constantemente durante 11 días con un sustrato totalmente seco, eso hay que recalcarlo, totalmente seco, nosotros podemos esperar como máximo una subida de agua en un tiempo de 11 días, utilizando 578 minutos de riego, en este caso en particular, asumiendo que esos minutos de riego lo que van a generar es una capa de agua de 0,5 centímetros. Ahora, por otro lado, estos minutos acumulados, en este caso, tendrían a ser los minutos totales que se demoran para que en el día 11 esa cantidad de agua llegue a la altura, en este caso, de 55, en el día 12. Porque aquí, por ejemplo, ya no se aplicó riego en el día 11, no se aplicó, en el día 12 no se aplicó riego, pero igualmente llegó. Y al día 13 tampoco se aplicó riego, igual siguió subiendo. Entonces, ya con el día 11, con este tiempo de riego, ya es suficiente para poder hacer, en este caso, ese acumulado como tal. Entonces, nosotros, lo que debemos tener en cuenta es que nosotros vamos a dejar aquí en 0, para tener exactamente los minutos reales. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros, nuestro sistema de riego, solamente podemos hacer riego de 6 horas. Entonces, 6 horas por 60 minutos, eso nos da los minutos totales en esas 6 horas, que son 360. Y esos 360 minutos, se dividen por los 6.363, y eso nos da 18 días. Bueno, y ahora, lo que tenemos que hacer es reunir todos los resultados, estos resultados que están acá en el computador, y por otro lado, los resultados del test de capilaría, en donde se basó básicamente en usar el mismo macetero, con sustrato totalmente seco, y a diferencia de este, se realizó un riego las 24 horas del día. Se mantuvo constantemente con agua. Así, para poder calcular el tiempo mínimo que requiere, en este caso, ese sustrato. Por un lado, para ver cuál es el poder de capilaría, o hasta qué altura alcanza, por el efecto de la capilaría, y por otro lado, cuánto es el tiempo mínimo que se demora en llegar a esa capilaría. Porque nosotros, cuando cortamos el riego, lo que hacemos simplemente es impulsar a que el efecto de capilaría se corte parcialmente, aunque con el sustrato arcilloso, lo que hace es cortarlo ligeramente, porque igualmente, como ustedes vieron en los resultados ahí, en el día 12 y 13, a pesar de que el riego esté cortado, igual sube la humedad. Entonces, nosotros tomamos todos esos valores. ¿Cuánto es el resultado del test de capilaría? Son, en este caso, entre 4 a 5 días. ¿Cuáles son los resultados de acá? Utilizando riegos acumulados, unos 12 días, 11 días es lo mínimo que se demora, y en la práctica, si yo me coloco a hacer el regado con el sustrato totalmente seco, me demoraría unos 18 días, haciendo un riego de 6 horas, aproximadamente, por día. ¿Por qué es importante hablar de todas estas cosas? Porque nosotros, cuando tenemos un sustrato humedecido, ya podemos estar hablando de tiempos cercanos entre 4 a 5. Entonces, si nosotros programamos el riego, vamos a saber que tenemos un tiempo máximo de 18 días, en este caso, si hacemos un riego de 6 horas, y vamos a tener un tiempo mínimo de entre 4 a 5 días, en que el agua ascienda por capilaría y le llegue a los cultivos, cuando sea necesario hacer la predicción de riego. Porque en este caso, para un riego por capilaría, hay que hacer predicciones. Hay que adelantarse al déficit, al posible umbral de riego o déficit de agua que uno estipuló o que está directamente relacionado con la planta y el sustrato y la salinidad, en este caso en particular. Y antes de terminar con el video, quiero volver a recalcar que en la descripción del mismo ustedes van a encontrar dos links principales, uno de ellos donde podrán acceder hacia mayor información acerca de este proyecto, y el segundo correspondiente a una lista de reproducción donde podrán encontrar todos los videos relacionados a este proyecto. ¡Gracias!